¡Fernando Arturo! ¡Cuánto tiempo! Luisa María Luisa María Luisa María ¿Pero qué ha sido de tu vida, Luisa María? Mi vida no ha sido vida desde aquel día que te fuiste de ella No lo parece Te ves muy coqueta Aunque no parezca, me has hecho mucha falta, Fernando Arturo ¡Cállate! ¡Cállate, Luisa María! ¡Cállate, que la culpa ha sido mía! Yo soy quien recogió sus motetes y se fue de la casa ¿A qué? ¿A qué fue que yo vine? ¿Y realmente tú has sufrido desde el día en que yo partí de nuestra guarida de amor? Yo he sufrido demasiado, Fernando Arturo Mi vida nunca fue igual sin ti Por eso estoy aquí Perdóname Perdóname, Luisa María Yo sé que yo he sido mal hombre Yo sé que yo he actuado mal Yo sé Perdóname que estos pasos son importantes siempre El quererte tocar y no hacerlo también es importante en estos momentos Yo sé que tus noches sin mí Tus noches sin mí eran muy difícil Porque yo soy como un caballo desbocado que se lleva la alambrada Tengo una pregunta importante para ti, Fernando Arturo Hazme la pregunta que quieras, Luisa Fernanda Pregúntame lo que quieras Pregúntame ¿Qué ha sido de tu vida? Mi vida tampoco ha sido la misma, Luisa Fernanda Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste me la he pasado con Manuela Una amiga de mi madre que viene y me cocina Y bueno, también me la paso picando hielo Yo mismo me estoy acuchillando, ¿no? ¿Y tú? ¿Te casaste? No, Fernando Arturo ¿No te has casado? No me he casado ¿De verdad? Siempre estuve esperando por ti Desde aquel momento que te fuiste de mi vida Además Hay muchas cosas Que tú no sabes, Fernando Arturo ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, María Fernanda? ¿Cuáles cosas de tu vida? Yo no sé, María Fernanda Habla No te quedes con ella atragantadas en el pecho Suéltala Aquel día que desapareciste de mi mundo Ajá En mi vientre quedó un fruto de nuestro amor ¡No! ¡Diabra, Tata! ¡No! ¡No, no! ¡No, María Fernanda! ¡No! ¡Sí! ¡No me digas una cosa así! Sí, Fernando Arturo De nuestro amor quedó un fruto ¡Tengo un hijo! ¡No! ¡No! ¿Cómo es tan imposible? Yo te abandoné Y tú tenías un hijo de nuestro amor ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi hija Luba? ¿Dónde está mi niño? Quiero ver Tranquilízate, Fernando Arturo Quiero cantarle una canción de cuna Fernando Arturo, él está ahí ¿A dónde? Ahí ¿A dónde el bebé? Sí, lo que pasa es que tiene muchos nervios Y teme que tú lo vayas a rechazar ¿Pero cómo yo voy a rechazar a mi niño? ¡Mi niño, ve! ¿Cómo te voy a rechazar? Si eres hijo de mis entrañas Tengo de las entrañas tuyas Pero hijo de mi sangre Tú eres mi bebé ¿Dónde estás, bebecito? Ay, mi niño, búscamelo ¿Qué te pasa? Búscalo, búscalo Voy a buscarlo, Fernando Arturo Búscalo, coño Me voy a buscarlo Búscalo, búscalo, coño Búscalo, corre Que vamos a hacer otro Vamos a hacer otro que sea hembra Adiós, un niño Tengo un niño, un hijo Fernando Arturo, voltea ¿Ya? Sí, voltea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 espérate No, 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 espérate, espérate ¿Qué pasa, moriada? Fernando Arturo Este es el fruto de nuestro amor Coño, espérate, no No, 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 mami Este es mi papi Este es tu papi Espérate, espérate Papi ¿Eh? Ay, ma Pero Luisa Fernanda ¿Qué pasa, Fernando Arturo? ¿No te alegra de ver nuestro hijo? Sí, pero ¿cómo? ¿De qué? Ay, Dios mío Ay, Luisa Luisa, pero Y yo de verdad No, 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 no Está bien, Fernando Arturo Si tú estás dudando De que es nuestro hijo Fruto de nuestro amor Pues yo me retiro Con él y desaparezco De tu vida nuevamente No, 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 no No, no, no No, no, coño No, no No, no, no Si es mi hijo Coño Si es mi hijo Bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa, mi hijo? Bueno, lo importante no es tú ¿Entonces lo quieres, Fernando Arturo? Sí, porque Porque con él te tengo a ti Y ahí Ahí ¿Ya estás aquí, papi? Sí, tú vas a dormir en otro cuarto Y yo con ella ¿No viste? Entonces ¿Esto quiere decir Que nos vamos a dar una oportunidad Como familia? Sí, mi amor Sí, besémonos como locos Vamos a disfrutar de nuestro amor De nuestros deseos De nuestras ganas De tanto tiempo Tú no te me pegue tanto Que tú estás grande Yo te quiero, papi Yo lo sé, yo lo sé Tranquilo Bueno, vamos Vengan a mi casa Venga Y mientras tanto Quédense aquí Que yo voy a comprarle la leche Compote Y todas esas cosas Al niño ¿Este? Ya, ya, Fernando Arturo ¿Y un día, coño? Sí, cállate, pendejo Ya Ahí, coño Ahí Ahí, carajo No te demores, Fernando Arturo No, enseguida, mi amor Lo que no entiendo ¿Por qué no me lo dio en el aire? Me lo dio escondido ¡Maria Fernanda! ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué quieres? Vine a traerte la leche No, 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 vete Que a mi marido fue a comprarse la leche ¡No, no, 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 no!